Como han de saber, Los Cuatro Fantásticos están destinados a hacer su debut en el universo cinematográfico de Marvel, y esto se debe gracias a la compra de Fox por parte de Disney. Ahora, como la película de Los Cuatro Fantásticos del 2015 fue un rotundo fracaso, obviamente Marvel Studios hará un reboot de la franquicia. Tendremos nuevos actores para estos personajes. Y aunque los fans han hecho varios fancastings sobre qué actores deberían interpretar a estos personajes, los más populares, al menos para Mr. Fantastic y la Mujer Invisible son John Krasinski y su esposa Emily Blunt. Ahora, hace poco les comenté que Emily Blunt estaba en pláticas para integrarse al universo cinematográfico de Marvel, aunque no parecía que era para integrarse a una película de Los Cuatro Fantásticos, sino a la película Doctor Strange 2 como Clea o quizá como Nightmare. Ahora, no sabemos si hayan llegado a un acuerdo o no, pero en cuanto a John Krasinski, que recientemente ha estado promocionando su nueva película, Un Lugar en Silencio, parte 2, en una entrevista le preguntaron si tenía interés por integrarse al universo cinematográfico de Marvel y posiblemente como Mr. Fantastic. Y esto fue lo que contestó. ¿Me estás preguntando que si me interesa no romper los sueños de la gente? Me encantaría estar en el universo Marvel. Me encantan esas películas porque son divertidas, pero también creo que están muy bien hechas. Y ciertamente muchos de mis amigos están en esas películas. No tengo idea de lo que Marvel esté pensando, pero si me están considerando para Mr. Fantastic, continúen considerándome, porque me encantaría. Y después le preguntaron que si no actuara en este universo cinematográfico, que si le interesaría dirigir una película. Pues él no sale en la película que está promocionando actualmente. La dirigió. Y esto fue lo que contestó. Oh vaya, dirigir una de esas cosas no creo que sea tu hombre, pero si tuviera que actuar en una, me divirtiría mucho. Y bueno, para todos aquellos que hemos estado a favor de este fancasting, esta entrevista es una muy buena señal. Más que Marvel quiera, primero tiene que mostrar interés al actor. Los fans lo han pedido y aunque no siempre resulta que los estudios le hacen caso a los fans, a veces sí. Y con todo lo que dijo es evidente que Krasinski tiene mucho interés en este papel. Y dejó en claro que quiere actuar. Por eso declinó a decir que le gustaría dirigir una película de Marvel. Ahora, una película de los cuatro fantásticos por muy temprano llegaría en el 2022. Hay cuatro películas de Marvel Studios que saldrán ese año. Y solo sabemos que una de ellas será Black Panther 2. Otra probablemente sea Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Y otra probablemente sea Capitana Marvel 2. Pero esa cuarta película del 2022 sigue siendo una especie de misterio. Y puede que sea la de los cuatro fantásticos. Salvo esa, la única otra que parece posible por lo que sabemos al momento es la de Ant-Man 3. Ahora, si no tenemos una película de los cuatro fantásticos para el 2022, que hasta el momento solo es un tal vez, creo que sí es muy probable entonces que se estrene en el 2023. El año pasado, después de la compra de Fox, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, dijo que ni los cuatro fantásticos ni los X-Men están en sus planes para los próximos cinco años. Pero lo que hemos visto con estas películas y con cualquier película es que las cosas pueden ir cambiando. La cuestión con sus series para Disney Plus, por ejemplo, parece que sí han cambiado. La serie de Hawkeye, por ejemplo, si los rumores son ciertos, puede que se demore. Entonces yo creo que no hay que tomar esto de los cinco años sin X-Men ni cuatro fantásticos en el MCU como algo que no puede cambiar. Fácilmente puede cambiar de parecer, sobre todo cuando no se han anunciado las películas. Pero bueno, regresando a la cuestión de John Krasinski como Mr. Fantastic, ahora ustedes díganme, ¿qué opinan sobre esto? Dejen sus dudas y comentarios abajo. Y si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Antes de despedir, me voy a saludar a Sangre Verde, quien escribió, saludos desde Perú, mi bro. Y pues saludos. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces chao.